Música Me llamo Teresa, soy matrona en un pueblo que se llama Herrera del Duque y pertenece a una comarca preciosa conocida como la Siberia. Contribuyo a la meta 5.6. Salud sexual y reproductiva es un derecho fundamental y como tal todo el mundo debería tener una sexualidad satisfactoria y segura, así como en su reproducción. La matrona yo creo que es el referente o profesional como que está más cercano a hablar y a tratar la salud sexual y reproductiva. Yo creo que desde nuestra perspectiva y la capacidad de individualizar podemos acercarnos a más personas. Quizá mi capacidad de tener en cuenta otros factores haga posible que yo sea capaz de transmitir lo que nosotras como colectivo intentamos hacer para cuidar. Entonces, bueno, ¿qué significa para mí esta meta? Pues yo creo que para mí es dar un paso más, poder educar a la población, educar a las mujeres en su... viendo qué es lo que necesitan, sabiendo, detectando injusticias, conociendo sus cuerpos, conociendo cómo son, para al final es eso. Yo creo que poder tener dignidad consigo mismo y con los demás. En vez de abordar una cultura de conocimiento, de intentar buscar un porqué, se ha banalizado un montón la fisiología de las mujeres. Y es más, esto estamos viendo que está trayendo muchas connotaciones negativas en la salud psicosocial de las mujeres. Me veo protagonista como yo y otros profesionales de la salud, sobre todo mis compañeras, que al final somos enfermeras especialistas en acompañar a las mujeres en este tipo de procesos. Mi labor quizá sea de tener una postura y ser un referente cercano cuando ellas tienen necesidades. No creo que antes hubieran tenido la posibilidad de verbalizar ciertos aspectos de su intimidad con nadie, y menos con un profesional. Yo considero que esa es mi función. El conocimiento es poder. Entonces, darles información para que puedan decidir sobre sus propias decisiones y actos, para mí, es fundamental. Ese niño quizá sea un adulto que sea feliz y que también a su vez sepa, por el ejemplo que le ha dado su madre, que tiene que tratar a su mujer de una manera determinada. Y bueno, eso son cadenas de intervención sin querer. Es fundamental visibilizar las carencias que hay, visibilizar que muchas mujeres necesitan ayuda, visibilizar que hay muchas mujeres que sufren violencia todos los días, una violencia que está normalizada. Ojalá conmoviéramos conciencias para poder proclamar que la gente, cuando está contenta, segura y es dueña de sus cuerpos y sus procesos, es capaz de vivir en un entorno que sea mejor, que al final es lo que creo que hace falta en esta sociedad, entornos favorables. ¡Gracias!